Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a seguir analizando circuitos RLC Esta vez es un circuito, yo lo llamo RLC mixto porque los componentes están agrupados tanto en serie como en paralelo ¿no es cierto? Podemos ver estos tres componentes que están en paralelo y este paralelo a su vez está en serie con L1 y con C2 Como verán estoy estrenando esta flamante pizarra que es un poco más grande que la anterior así que se la devolví a mi hija La diferencia es que bueno, esta lamentablemente no tiene los animales tan simpáticos que tenía la otra Espero que se vea bien Bueno, los datos del circuito La fuente es de 15 volt eficaces, 1 kHz la frecuencia L1, 35 miligenrios L2, 159,15 miligenrios C1, 3,18 microfaradios Y C2, 338,6 nanofaradios Bueno, vamos a empezar a analizar este circuito Antes que nada podemos ver que por el circuito circula una corriente general que la llame I Que se subdivide en las tres ramas del paralelo Y a cada rama le puse un nombre a la corriente En este caso le puse IC, acá le puse IR y acá le puse IL Y lógicamente luego se unen en este nodo para volver a formar parte de la corriente general También, como el circuito tiene elementos agrupados en serie Se forman caídas de tensión Que las marqué acá La caída de tensión sobre L1 es BL1 La caída de tensión en el paralelo BP Es decir que los tres elementos están sometidos a la misma caída de tensión La tensión del paralelo BP Y la caída de tensión en C2, BC2 Así que ahora sí, vamos a comenzar a resolver este circuito Bueno, lo primero que vamos a hacer Como siempre hago es hallar Omega Omega es la velocidad angular del generador Y es 2 por pi por F O sea, 2 por pi por 1 kilohertz Esto nos da 6283 radianes sobre segundo Después lo otro que podemos hacer es hallar todas las reactancias de los componentes reactivos XL1 va a ser igual a Omega por L1 Así que es 6283 radianes sobre segundo Por L1 que valía 35 miligenrios Esto nos da Yo no sé si se va a ver los números de la calculadora Pero bueno, igual lo pongo para que se vea como hago la cuenta 6283 por 35 exponente a la menos 3 Nos da 219,9 Podemos redondear a 220 Ohm Después tenemos XL2 Va a ser igual a Omega por L2 Así que es 6283 radianes sobre segundo Por L2 valía 159,15 miligenrios Así que esto nos da Así que esto nos da 6283 por 159,15 exponente a la menos 3 Da 999,9 Vamos a redondear a 1000 Ohm Luego XC1 va a ser igual a 1 dividido Omega por C1 Así que es 1 dividido 6283 radianes sobre segundo Por C1 que valía 3,18 microfaradios Esto nos da Hacemos así 6283 por 3,18 exponente a la menos 6 Igual y el resultado a la inversa 50 Ohm Y por último XC2 Va a ser igual a 1 sobre Omega por C2 Esto es igual a 1 dividido 6283 radianes sobre segundo Por 338,6 nanofaradios Era lo que valía C2 Hacemos la cuenta 6283 por 338,6 exponente a la menos 9 El resultado a la inversa nos da 470 Ohm Entonces bueno En primera instancia ¿Qué calculamos? Primero Omega Sabiendo Omega XL1 XL2 XC1 Y XC2 Y ahora vamos a seguir analizando el circuito Bueno Lo primero que voy a hacer Es hallar la impedancia total del circuito Para lo cual Acá yo transcribí solamente el pedacito del paralelo Que había en el circuito Recuerden que en serie después había un inductor Y un capacitor Entonces Lo lógico sería resolver primero este paralelo Hallar su equivalente O sea la impedancia de este paralelo Para luego después sumar Las reactancias de los otros dos componentes Y así obtener la impedancia total del circuito Entonces como vimos en la clase de RLC paralelo El equivalente lo vamos a hallar a través de la admitancia Que la voy a llamar I Que dijimos que era igual a G más J BC menos BL G es igual a 1 sobre R Y en este caso vale 470 Ohm Esto nos da 470 Ohm Esto nos da 470 Ohm La inversa da 0,0021276 Ohm Después BC es la susceptancia capacitiva Esto sería XC1 Esto sería XC1 Así que esto da 1 sobre Y XC1 valía 51 Así que esto da 50 inversa 0,02 Mo Y BL Y BL Que es la susceptancia inductiva Es igual a 1 sobre XL2 Era 1 sobre 1000 Ohm Así que la susceptancia va a dar 0,001 Mo Entonces I nos va a quedar que es igual a G 0,0021276 Mo Más J BC 0,02 Mo Menos 0,001 Mo Por lo tanto I va a ser igual a Voy a cambiar de marcador Este se está quedando sin pila 0,0021276 Mo Y acá hacemos esto menos esto O sea 0,02 menos 0,001 da Y acá más J 0,019 Mo Esto es la admitancia En formato binómico Como yo quiero hallar la impedancia De este paralelo La Z del paralelo va a ser 1 sobre I Así que como tengo que hacer un cociente Esto Lo tengo que pasar a formato polar Así que voy a borrar Y lo voy a transcribir arriba Porque ya no tengo más espacio Entonces Dijimos que la Z del paralelo Va a ser igual a 1 sobre I Y Habíamos hallado Que vale 0,0021276 Mo Más J 0,019 Mo Lo voy a pasar a formato polar El módulo era la raíz cuadrada De la suma de los catetos Que son esto La parte real imaginaria ¿No? Elevado al cuadrado Cada uno de ellos Entonces pongo 0,021276 X al cuadrado Más 0,019 X al cuadrado Igual Y al total Raíz cuadrada Entonces me queda Que el módulo Va a ser igual a 0,019 1 Mo Y el ángulo Es el arco Cuya tangente es La parte imaginaria Dividida a la parte real Entonces hago 0,019 Dividido 0,021276 Y esto hago el arco Tangente Me da Que el ángulo Es de 83,61 Grados Entonces acá ya tenemos La admitencia En formato polar Entonces ya podemos Averiguar la impedancia De este paralelo Que va a ser igual a 1 Dividido 0,0191 Mo Con un ángulo De 83,61 Grados Entonces primero Hacemos el cociente Acá Sería 0 grados ¿No? Hacemos 1 Dividido 0,0191 Esto da 52,35 Ohm Y el ángulo Va a ser 0 Menos 83,61 Es menos 83,61 Grados Entonces acá Ya averiguamos La impedancia De el paralelo Vamos a ver Como sigue Bueno Entonces Al haber hallado La impedancia Equivalente Del paralelo Que la llamé ZP El circuito Nos quedó reducido De esta manera Donde antes Estaba el paralelo Tenemos esta impedancia Que está en serie Con L1 Y con C2 Entonces Para hallar La impedancia Total De este circuito Como estos tres Componentes Quedan en serie Deberíamos sumarlos Todos entre sí Ahora Como es una suma De fasores Tenemos que Hacerlo todo En formato binómico Y la impedancia Que acabamos de hallar Está expresada En formato polar Y era ZP Es igual a 52,35 Con un ángulo De menos 83,61 Aguárdenme Punto 0 19,1 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 Entonces Lo primero Que vamos a hacer Va a ser pasar ZP En formato binómico Entonces La parte real Era el coseno Del ángulo Por el módulo Coseno De menos 83,61 Por 52,35 Da 5,826 Ohm Esto es Ohm Perdón Y la parte imaginaria Es igual al seno Del ángulo Por el módulo Entonces Es el seno De menos 83,61 Por 52,35 Da Menos J 52,024 Ohm Después Tenemos XL1 Que de parte real No tiene nada Y es La parte imaginaria Es toda positiva Porque está Hacia los 90 grados Y XL1 Valía 220 Ohm Más J 220 Ohm Y X2 De parte real No tiene nada Y como está A 90 grados Negativo Es negativo En forma binómica Así que es Menos J Y X2 Valía 470 Ohm Entonces Z Que es la impedancia Total Va a ser igual Sumo la parte real Por un lado 5,826 Ohm Y acá nos va a quedar Menos 52,024 Más 220 Menos 470 Da Menos J 302 024 Ohm Esto Es la impedancia Total Espesada En formato binómico Bien Ahora lo primero que podemos hallar Es la corriente total del circuito Y Que va a ser igual a B Sobre Z Pero como es un cociente Z Lo tenemos que pasar a formato polón Así que Voy a poner acá Bueno Entonces acá Transcribí El valor de Z Y lo vamos a pasar A formato polar Entonces Es esto al cuadrado Más esto al cuadrado Y la raíz de eso Es el módulo Entonces tenemos 5,826 X al cuadrado Más 302 024 X al cuadrado Igual Y esto a la raíz Nos da 302 08 Ohm Y el ángulo Es el arco Cuya tangente Es la parte imaginaria Dividido a la parte real Así que es Menos 302 024 Dividido 5,826 Esto al arco tangente Nos da 88 38,89 Grados Así que esto es La impedancia En formato polar Por lo tanto Ya podemos hallar I La corriente total Entonces I Va a ser igual a la tensión Dividido La impedancia total Del circuito Entonces Son 15 volt Con un ángulo De 0 grados Porque yo no indiqué Una fase inicial Para la fuente Y la impedancia Es de 302,08 Ohm Con un ángulo De 88,89 Grados Dividimos Dividimos Los módulos Así que hacemos 15 Dividido 302,08 Da 49,65 Miliamperes Y el ángulo Va a ser De 0 Menos 88,89 Es Menos 88,89 Grados Y acá Ya Averiguamos La corriente Total Del circuito Como ya Hallamos La corriente General Del circuito I Inmediatamente Podemos hallar Las caídas De tensión En L1 En el paralelo Y en C2 Entonces BL1 Va a ser Igual a I Por XL1 Así que BL1 Va a ser Igual a I Que valía 49,65 Miliamperes Con un ángulo De 88 Como 89 Grados Por XL1 Vamos a ver Cuánto valía Lo tengo anotado acá 220 ohm Y el ángulo Siempre es 90 grados Positivos En una Bobina Así que BL1 Es igual a 49,65 Exponente a la Menos 3 Por 220 Multiplico los módulos Primero Me da 10,923 Volt Y el ángulo Es la suma algebraica Es la suma algebraica Así que es 88,89 Más 90 Da 178,89 Grados Esto es BL1 La tensión Del paralelo Va a ser Igual a la corriente Total Por la Z Del paralelo Así que BP Va a ser 49,65 Miamperes Con un ángulo De 88,89 Grados Por La impedancia Del paralelo Cuánto nos había dado 52,35 Ohm Con un ángulo De Menos 83 Coma 61 Grados Entonces La tensión En el paralelo Hacemos 49,65 Exponente A la Menos 3 Por 52,35 Da 2,599 Volt Y el ángulo La suma algebraica Así que es 88,89 Menos 83,61 Esto nos da 5,28 Grados Así que acá Hallamos BP Y por último BC2 Va a ser Igual a Y Por XC2 Así que BC2 Va a ser Igual a 49,65 Miamperes Miamperes Con un ángulo De 88,89 Grados Por XC2 Valía Ya les digo 470 Ohm Y el ángulo Es siempre De menos 90 Grados Entonces BC2 Va a ser Igual a 49,65 Exponente A la Menos 3 Por 470 Ohm Esto da 23,33 5 Volt Con un ángulo De La suma algebraica 88,89 Menos 90 Da Menos 1,11 Grados Entonces Acá Acabamos de hallar Las 3 caídas De tensión BL1 La tensión En el paralelo Y BC2 Lo que vamos a hacer A continuación Es sumar Las 3 caídas Para verificar Que nos dé El valor De la fuente Si eso Es así Quiere decir Que Esta parte O esta acá Digamos Está bien resuelto Bueno Acá yo Transcribí Las 3 caídas De tensión Y Como les dije La idea es Sumarlas Entre sí Para verificar Que nos dé El valor De la fuente Pero como vamos a hacer Una suma De fasores Tenemos que hacerlo En formato binómico Y esto está en formato polar Así que lo tenemos que pasar Entonces Como siempre La parte real Es el coseno Del ángulo Por el módulo Y la parte imaginaria Es el seno Del ángulo Por el módulo Así que Allá vamos Coseno De 178,89 Por 10.923 Esto da Menos 10,92 Vol Después tenemos Seno De 178,89 Por 10,92 Esto da Más J 0,211 Vol Acá tenemos Coseno De 5.28 Por 2.599 Da 2,58 8 Vol Y después Tenemos Seno De 5.28 Por 2.599 Más J 0,239 Vol Y por último Tenemos El coseno De Menos 1.11 Por 23.335 Da 23,33 Vol Y el Seno De Menos 1.11 Por 23.335 Nos da Menos J 0,452 Volt Vol La suma De todo esto Nos debería dar La fuente La fuente De señal Vamos a sumar Primero Las partes Reales Tenemos Menos 10.92 Más 2.588 Más 23.33 Esto nos da 14,998 Volt Y en la parte Imaginaria Tenemos Punto 211 Más Punto 239 Menos Punto 452 Esto da Menos J 0,002 Volt Fíjense lo siguiente De parte real Tenemos prácticamente 15 Volt Y de parte Imaginaria Es casi Cero Si Es casi Cero Entonces Ni merece Pasarlo Formato Polar Esto Porque Fíjense que Casi nos dio Lo que es La fuente Tenemos 15 Todo real Y cero Imaginarios Serían 15 Volt Con Cero Grado De fase Con lo cual Con esta suma Acabamos de corroborar Que todos los cálculos Que hicimos hasta ahora De la corriente Total del circuito Y Las Redactancias Y De la Impedancia Del paralelo Son Correctas Entonces Podemos Seguir Adelante Bueno Acá nuevamente Transcribí El pedacito Del circuito Con los Tres Componentes En paralelo Porque Lo último Que nos Faltaba Ayer Eran Las Corrientes En Cada Rama Si I C I R E L Que Es Muy Simple Porque Si Nos Fijamos Todos Los Componentes Del Paralelo Están Submetidos A La Misma Tensión Que Era La Caída De Tensión En El Paralelo Que La Llamamos BP Por Lo O La Resistencia De Cada Rama En Particular Entonces Vamos A Empezar Con IC IC Va Ser Igual A BP Dividido XC1 BP Valía Lo Voy Escribir Acá Abajo IC Va Ser Igual A BP Que Era 2 5 9 9 Volt Con Un Ángulo De 5 28 Grados Dividido XC1 Que Valía 50 Ohm Y El Ángulo De Una Reactancia Capacitiva Siempre Es De Menos 90 Grados Así Que Esto Nos Va Dar Primero Hacemos Los Dividimos Los Módulos 2 5 9 9 Dividido 50 Nos Da 51 98 Mili Amper Y El Ángulo Va A Ser 5 98 Menos Menos 90 O sea Que Esa 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 C Luego I R Va Ser Igual A La Tensión En El Paralelo Dividido R Así Que I R Va Ser Igual A 2 5 9 9 Volt Con Un Ángulo De 5 28 Grados Dividido R Que Valía 470 Ohm Y El Ángulo Cero De Una Resistencia Porque No Genera Ningún Desfasaje Entre Tensión Y Corriente Dividimos Los Módulos 2.5 9 9 Dividido 470 Da 5 5 2 9 Mili Amper Y El Ángulo Va A Ser De 5 Menos 0 5 28 Grados Por Último IL Va A Ser Igual A BP Sobre XL2 Así Que IL Va A Ser Igual A 2 5 9 9 Volt Con Un Ángulo De 5 28 Grados Dividido XL2 Valía 1000 Ohm Con Un Ángulo De 90 Grados Siempre La Reactancia Inductiva Tiene Un Ángulo De 90 Grados Positivos Entonces Primero Hacemos El Cociente De Los Módulos Así Que Nos Va Dar 2 5 9 9 Milliamperes Y El Ángulo Va Ser De 5 28 Menos 90 Da Menos 84 72 Grados Entonces Aquí Acabamos De Hallar Las Corrientes De Cada Rama De Este Paralelo Lo Último Que Nos Restaría Hacer Es Hacer Una Comprobación De Que Esto Está Bien Sumando Las Corrientes Entre Si Y Verificando Que Nos De La Corriente General Que Entra Al Paralelo Y Se Subdivide En Las Tras Ramas Y Luego Lógicamente Se Vuelve Unir Y Forma La Corriente General Así Que A Continuación Vamos A Hacer La Suma De Estas Tres Corrientes Bueno Acá Transcribí Las Tres Corrientes Que Acabamos De Ayer Que Están En Formato Polar Como Las Vamos A Pasar O Perdón Como Las Vamos A Sumar Las Tenemos Que Pasar A Formato Binómico Entonces Una Vez Más La Parte Real Es El Coseno Del Ángulo Por El Módulo Y La Imaginaria Es El Seno Del Ángulo Por El Módulo Entonces Coseno De 95.28 Por 51.98 Da Menos 4.783 Milliamperes Y El Seno De 95.28 Por 51.98 Da Más J 51.759 Milliamperes Acá Abajo Hacemos Coseno De 5.28 Por 5.529 Esto Da 5.505 Milliamperes Y el Seno De 5.28 Por 5.529 Da Más J 0.508 Milliamperes Y por Último El Coseno De Menos Menos 84.72 Por 2.599 Da 0.239 Milliamperes Y el Seno De Menos 84.72 Por 2.599 Esto Da Menos J 2.587 Milliamperes Sumamos Nos Debería Dar Y Entonces Hacemos La Parte Real Primero Es Menos 4.783 Más 5.505 Más 0.239 Esto Da 0.961 Milliamperes En la parte imaginaria Tenemos 51.759 Más 0.508 Más Perdón Menos 2.587 Esto Nos Da Más J 49.68 Milliamperes Esto Está Expresado En Formato Binómico Lo Voy a Pasar Polar Entonces El Módulo Va a ser Esto al Cuadrado Más Esto al Cuadrado Y Todo Eso La Raíz Así Que Es 0.961 X Al Cuadrado Más 49.68 X Al Cuadrado Igual Raíz 49.68 49.68 Milliamperes Y el Ángulo Es el Arco Cuya Tangente Es Esto Dividido Esto 49.68 Dividido 0.961 Igual Y esto El arco Tangente Nos Da 88.89 Grados Si Tomaron Nota El Valor De Corriente Total Que 9.65 Milliamperes Con Un Ángulo De 88.89 Grados Como Verán Es Prácticamente Idéntico Si Esto Es Aproximadamente Igual Entonces Con Esta Última Operación Que Acabamos De Hacer Acabamos De Verificar Que Las Corrientes Que Hallamos Para Cada Rama Al Paralelo Está Correcta Y Con Esto Terminamos De Analizar El Circuito Ya Que Pudimos Hallar El Valor De Todas Las Corrientes Y Todas Las Tensiones Del Mismo Lo Importante Quiero Dejar Remarcado Es Que Nosotros Poseemos Los Conocimientos Como Para Hacer La Corrección Del Ejercicio Utilizando Las Leyes De Kirchhoff En El Caso De La Corriente Total Hemos Sumado Las Corrientes Parciales Para Que Nos De La Corriente Total Y En El Caso De Si Eso Se Corresponde Quiere Decir Que Hemos Hecho Bien Las Cuentas Y El Ejercicio Bueno Nos Vemos En La Próxima Clase